Los resultados de la auditoría a esa institución serán revelados únicamente por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Hasta el momento se desconoce la fecha. Yo no puedo irrespetar la función del procurador, entiende, el procurador es que tiene ahora que informar a la prensa cuáles son sus acciones. Además, Álvarez Pérez indicó que se iniciará a principios de junio a auditar las obras realizadas por Odebrecht en la región este del país. Y reiteró que la planta de carbón Punta Catalina será auditada una vez esté terminada. Se va a auditar, lo que pasa es que tenemos que esperar que termine la obra. Eso fue lo que nos recomendaron nuestros técnicos. Las otras 16 las vamos a comenzar a auditar. De hecho, ya estamos trabajando en eso. Declaró que la corrupción se lleva 7% del Producto Interno Bruto en todo el mundo, aunque dijo no conocer las cifras del país. Estas declaraciones fueron ofrecidas en una misa en conmemoración al 163 aniversario de la Cámara de Cuentas.